Sí, exacto. Pau, otra gran actuación esta tarde. Trece juegos consecutivos de dobles-dobles. ¿Cómo te sientes en cuestión de tu efectividad en este aspecto de esta racha? Muy bien, muy bien. ¿Cómo me va a sentir? Es algo muy positivo y contento de que no esté jugando. A nivel que esté jugando, hay que continuar. Se sintió que el equipo jugó más completo en cuestión de compartir el balón, en cuestión de la efectividad, de tomar una ventaja grande temprano. ¿Cómo sentís tú en cuestión de tener esta homenanza? Es un partido positivo, un partido que hemos movido bien el balón. Los últimos partidos que estamos jugando creo que con esa mentalidad de mover más el balón y defensivamente también mejor. Así que tenemos que ir a buscar el siguiente partido, por ejemplo, es un partido fundamental y queremos ir al fin de semana del All-Star con una buena victoria, con un buen partido y luego ya desconectar y disfrutar de lo que sea. ¿Y piensas que este juego contra el Kliemann va a ser bueno para la mentalidad del equipo si pueden sacar una victoria? Exacto, si sacamos la victoria será bueno. Si que no, pues no. No es un partido importante. Es un partido importante porque no se han ganado dos veces ya y es un rival directo. Si son partidos que cuentan por dos, si ganas, pues sacas prácticamente dos partidos porque es una victoria para ti y una derrota para ellos. Así que no, será importante hacer un buen partido y intentar conseguir la victoria como sea.